y que arranque el votante. Las minas, aquellas minas, ya estaban todas vinadas, mi niña, Rosa Vazila, mi niña, Laura Dara, Joaquina, que a verdad a mí no le inspiró tan famoso, estrellita, que un martillo de celos, de gravillondo, de aquella que a mis recuerdos se acerca, Luisa Laparda, que empezó lleno a los huevos y haciendo amor en las almas. ¿En qué refugio, del cielo, del diálogo en que fraguas, se han reclutado los sueños de aquellas minas pecladas? ¿Dónde estarán sus huesos? ¿Por qué se encierta mudanza convirtió en un frigio lecho, la tibia y la amante cama? Mira, guapas, cadeneras, que ayer nos dieron sus galas, quisiera una flor, quisiera para la fosa implorarla. Percanta, papusa, chorra, ingrata, Gerdo, bebeca, nena, mocosita, paica, pipistrela, papilusa, rea, musa, nombradas, ignoradas, presentes, ausentes, tango, en tu letra, en tu música, siempre están cancionistas, saimeteras, cupletistas, tornadilleras, cantantes, cantoras, intérpretes, actrices, directoras de orquesta. Decime, tango, ¿dónde están? Contame, ¿quiénes son? Decime, ¿quiénes son vos? Decime, ¿dónde vas? Alegrina, carita, que me gritas al pasar. Dices, me conoces, adiós, 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 yo soy amistad y esa muchachita que buscas. Buenos Aires te ve nacer a fines del ochocientos. En el setenta y cinco, te escucha cantar tangos en los cafetines del bajo, los borrales, santermo, recoleta, la hoja. ¿A mí me dicen? ¡Pepita! ¿Ve a presidió? ¿Eras a ti? No, es a mí. Famosa en la milonga y conmigo, no es quien pueda. Soy de temperamento criollo, gaucha o maleva. Me visto de varón y a tu. Vos tango, en los primeros años estás entre rejas, amordazado y prohibido. Ya a principios del siglo XX, allá por el XII, hay aire de libertad. Yo soy Josefa Carati, una de las primeras. Me dicen, ¡Pepita Bellanera! 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 ¡Pita Bellanera! ¡Pita Bellanera! Soñando siempre, soñando, con tu divina hermosura, mi vida se va parando, con tu ingresa en su amargura, es tan grande gracia, solo deber llorar, miro en mi cuarto tan pobre, el retrato que me dieras, el convenclar lo quisiera, genial para mi ser, para mi también llorarse, por tu destino abuelo. Tu juventud fue todo debilito, que arrastró el tiempo de clemencia, y así cayó de un mal de tu existencia, como en mi alma, en tu alma, en tu orgullo, que se va, que llorando el camino, en las noches de mis sufrimientos, sin descanso, sin descanso, y alegrándote.